Pese a las dificultades económicas que atraviesa la defensa civil en Ocaña, el pasado 3 de abril celebró sus 52 años de fundación. Desde su creación en 1971, la institución, con sus 57 voluntarios, ha estado al frente en la gestión de desastres naturales, accidentes y emergencias en la región, brindando apoyo a la población en momentos de crisis. 52 años de un servicio desinteresado, de un servicio voluntario que presta jóvenes de aquí de la misma región, de nuestro mismo municipio, que ya envejecimos aquí en la defensa civil. Queremos resaltar ese trabajo de nuestros dirigentes que tuvimos aquí en la defensa civil, como el señor Balmiro Vergel, Huilder Alonso Vaca Machado, Luis Carlos Torrado Vaca, personas que dirigieron esta institución. Hoy en este momento estoy yo al frente de la institución viviendo momentos difíciles, porque todo ha cambiado, todo se ha tornado diferente, pero con la misma voluntad de servicio y con esa misma vocación que tenemos nosotros de servirle a la comunidad ocañera. Asegura que a pesar de tener muy pocas ayudas a nivel departamental y municipal, siempre han brindado una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia. De verdad que nosotros tenemos aquí un personal que ha sacrificado tiempo en esta institución y nos hemos convertido en una familia, la familia naranja, le llamamos nosotros aquí en Ocaña. Una familia que, como en toda familia, queremos sacar adelante toda situación adversa. La resiliencia que tenemos nosotros los voluntarios de aquí de Ocaña ha sido bastante. Lo que usted decía, muchas dificultades. Al momento tenemos muchas dificultades de funcionamiento, pero como usted lo dice, hemos tratado de salir adelante y seguiremos sacando adelante porque la vocación de servicio la tenemos viva en nuestros corazones. La vocación de servicio no ha desaparecido. Asegura que en su caso lleva más de 20 años en un trabajo voluntariado que ya hace parte de su vida. Esto se convirtió en un estilo de vida para mí. Ya son 23 años en la institución dedicados a esto. Aquí, digo yo, forjé mi familia. De aquí salió mi esposa. Salimos de acá, nos conocimos, nos casamos. Mis hijas son voluntarias, civilitas que están aquí enmarcadas en esta trayectoria del servicio y de la vocación de servicio en Ocaña. La Defensa Civil de Ocaña también trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones locales y nacionales, incluyendo el Cuerpo de Bomberos, la Policía y el Gobierno local.